La Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez nos propuso esta semana en una nueva sesión del programa Encuentros con Platero, una aproximación filosófica a la obra más universal de nuestro Nobel, a partir de las reflexiones y estudios realizados por Gonzalo Luque Mazuelos, un joven lleno de inquietudes culturales que ofreció al público asistente una brillante y a la vez amena conferencia sobre la trascendencia de Platero y yo y sus connotaciones filosóficas. Este licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla cuenta además con raíces moguereñas, ya que su bisabuelo Narciso Flores y su abuela Elisa eran moguereños, lo que le había llevado ya a colaborar con la Fundación del Nobel con motivo del trienio Juan Ramoniano 2006-2008. La presentación del ponente corrió a cargo de la concejala de Cultura Lourdes Garrido y el director de la Fundación Antonio Ramírez, quienes destacaron lo brillante de su trayectoria profesional. Durante la conferencia Gonzalo Luque nos deleitó con una interesante reflexión sobre la presencia de conceptos tan esenciales en Platero y yo como la muerte, la naturaleza y la eternidad, tres elementos indispensables para comprender no sólo el contenido y los planteamientos de la elegía andaluza, sino para intentar entender toda la obra en marcha de Juan Ramón. Al finalizar su intervención Gonzalo Luque recibió de manos de la concejala de Cultura varias publicaciones en torno a la obra de Juan Ramón como agradecimiento por su brillante aportación al programa Encuentros con Platero.